Esto es Hechos Internacionales. Recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias del país. Gracias por seguirnos diariamente y por compartir esta información con tus familiares y amigos. Una cláusula que pasó desapercibida de los bonos de Venezuela en default podría ser perder miles de millones de dólares a sus acreedores. Sí, así es amigos. Ahora que el régimen entra en su tercer año completo de incumplimiento, sus obligaciones se han convertido en una idea de último momento, incluso para sus mayores acreedores. Para que nos entiendan, este es más o menos el panorama. Con un valor de solo unos cuantos centavos por dólar, decenas de miles de millones de bonos pasan días a la vez sin negociarse. Las sanciones impiden que los inversores estadounidenses los compren y hacen que la perspectiva de una reestructuración a gran escala sea casi imposible. Y sin un final a la vista para el estancamiento político en Caracas, no es de extrañar que pocos acreedores hayan tomado la costosa medida de llevar al gobierno a los tribunales. Sin embargo, eso pronto podría convertirse en un error aún más costoso. Enterrada profundamente en el prospecto de cada bono soberano emitido desde el 2005, o casi 30 mil millones de dólares, presten atención, hay una cláusula poco conocida que le permite a Venezuela librarse del interés no pagado a cualquier acreedor después de tres años. Siempre que el acreedor no tome acciones legales para obtener un reembolso durante ese lapso, conocida como cláusula de prescripción, reduce el periodo de limitaciones habitual para los bonos regidos por la ley de Nueva York a la mitad. Entonces, con el tercer aniversario del incumplimiento del país en noviembre, los acreedores tomados por sorpresa podrían terminar perdiendo miles de millones de dólares en intereses vencidos. Ninguno de los tenedores de bono contactados por el prestigioso Bloomberg News dijo que está al tanto de la cláusula. Tampoco lo estaba Mitú Gulati, profesor de Derecho Especializado en Contratos de Bonos Soberanos en la Universidad de Duke. Tan rara es la cláusula que Gulati dice que solo la ha visto en unos pocos documentos de bonos. Esta es definitivamente una ventaja para el deudor porque el acreedor puede perder todos sus derechos si se agota el tiempo. Así lo asegura Gulati, quien revisó los documentos que a menudo tienen cientos de páginas. Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas del régimen al ser consultado rehusó a hacer comentarios y con toda la razón. Sin embargo, según una persona cercana al ministerio, el gobierno de Nicolás Maduro está estudiando el tema para encontrar una solución antes de la próxima fecha límite. Un representante de Juan Guaidó, el líder de la oposición reconocido por Estados Unidos como el jefe de Estado legítimo, también declinó comentar más allá de una declaración de julio que establece los principios de reestructuración de deuda de su equipo. En él, el equipo de Guaidó le pide a los acreedores que se abstengan de seguir recursos legales y dijo que analizará las propuestas de seguir recursos legales y dijo que analizará las propuestas para extender cualquier periodo de limitaciones mientras busca renegociar su deuda. Por supuesto, la cláusula no es un comodín para el emisor. En ausencia de una renegociación de la deuda, Venezuela también está legalmente obligada a pagar el capital que debe en su totalidad. Y para los acreedores que enfrentan la posibilidad de grandes pérdidas en su capital, en cualquier gran negocio con Venezuela, el interés vencido podría no estar entre sus principales preocupaciones. No obstante, está en juego el riesgo de renunciar al derecho de recuperar miles de millones de dólares. Es difícil obtener cifras precisas, pero Venezuela deberá al menos 2.000 millones de dólares en intereses acumulados para cuando expire el plazo de prescripción. La cláusula también podría afectar los flujos de efectivo futuros a medida que vencen, haciendo que la cantidad se dispare con el tiempo. La mayoría de los valores que contienen la cláusula se vendieron originalmente en el mercado interno como parte de un esfuerzo del gobierno para aliviar la presión sobre su mercado de divisas estrictamente controlado. A los inversores locales se les permitió comprar los bonos con bolívares y luego invertirlos en los mercados internacionales como un medio para obtener muy necesarios dólares. Actualmente, entre los principales tenedores de bonos incluyen PINCO, BlackRock Incorporation y Graham Majorback Otherlook & Company, quienes declinaron comentar sobre la cláusula. No está claro quién sugirió realmente insertar la cláusula que ha aparecido en los documentos que rigen los bonos emitidos por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por más de una década. Un importante banquero involucrado en las ofertas se sorprendió de que existiera y no pudo recordar cómo llegó allí. Arnold y Porter K. Schuller y Sullivan y Cromwell, que redactaron los prospectos como asesores legales en ese momento, también declinaron de hacer comentarios. Por supuesto, los inversores pueden evitar que sus reclamos se anulen haciendo una presentación de pago dentro del periodo requerido. Según expertos legales, si esto significa enviar una carta solicitando el pago, presentar una demanda o reunir un grupo de acreedores para exigir el reembolso inmediato de un bono en particular, está abierto a interpretación. Las intenciones de Venezuela también están en debate. El gobierno de Nicolás Maduro, que la administración Trump no ha tratado de aislar apoyando a Juan Guaidó, podría usar la cláusula como moneda de cambio para ganarse a los acreedores mientras busca nuevo financiamiento y apoyo político en el extranjero. Una posibilidad es ofrecer extender el periodo de limitaciones como signo de buena fe, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El gobierno de Maduro puede usar esto para motivar a los inversores estadounidenses a llegar a un acuerdo. Así lo asegura Temir Porras, ex asesor de Chávez y Maduro. Esto le da al gobierno más influencia. Si las demandas comienzan a acumularse, de todos modos no sería problema de Maduro, debido a que los tribunales de Estados Unidos reconocen a Guaidó y no a Maduro, y es su equipo el que se encargaría de los honorarios legales y todos los diversos dolores de cabeza que conlleva el litigio. Además, los principales asesores legales de Guaidó están bajo presión esta semana, después de que la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, aprobara un fondo de litigios de 20 millones de dólares, lo que generó críticas de algunos legisladores por la falta de supervisión. Guaidó, por su parte, ha indicado durante mucho tiempo que tiene la intención de jugar duro cuando se trata de reclamos de tenedores de bono, porque el país necesita destinar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a los venezolanos del común, y así debería ser. Definitivamente no se puede seguir el ejemplo del régimen y lo que hizo con el dinero del pueblo. Imagínense que el despilfarro de los oficialistas ha sido tan grande que Cuba aseguró que no cobró un centavo por sus médicos en Bolivia porque era el régimen dictador quien los financiaba. Sí, así como lo escuchas, qué desgracia tan grande. Tras las declaraciones de la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, asegurando que Cuba se quedaba con el 80% de los pagos que el gobierno de Evo Morales realizaba por el trabajo de los médicos cubanos en su país, la Cancillería cubana aseguró que entre los años 2006 y 2012, la isla asumió todos los gastos de cooperación con Bolivia por valor de más de 200 millones de dólares anuales. El exministro boliviano y director del Interamerican Institute for Democrats in Miami, Carlos Sánchez Versailles, dijo que lo que le ocultó la Cancillería cubana es que detrás de esos gastos se encontraban los enormes subsidios del expresidente venezolano Hugo Chávez a la isla, dispuesta a exportar su revolución bolivariana por todo el continente. Esto, una locura total. Pero no se extrañen si más adelante salen nuevas sorpresitas del régimen porque una ex avista ha anunciado que está preparando importantes acciones en contra del régimen. Les hablamos de la fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, quien ofreció un mensaje a todos los venezolanos y anunció que está preparando importantes acciones que en su momento el país debe acompañar. Además, los instó a que despierten y se convierten en factores del cambio que tanto se quiere para el país. Es momento de que cada uno de nosotros nos convirtamos en factores de ese cambio que tanto queremos para el país. Estamos obligados a salir del letargo en el que la tiranía nos quiere tener a consecuencia de la crisis y el terrorismo de Estado que el régimen ha implantado. Tenemos que despertar porque nos han hecho creer que debemos tener miedo, pero no. Vamos a mostrar nuestra fuerza, valentía y determinación. Hay que detenernos y revisar nuestra conducta para corregir los errores y reaccionar con fuerza para avanzar hacia la libertad. Cada venezolano debe aportar para el cambio que necesita el país. En Venezuela hay que poner orden y eso se empieza por nosotros mismos, nuestras casas y nuestras comunidades. Al régimen opresor que enfrentamos no le conviene que tú, como ciudadano, te organizes, te planifiques, que exijas tus derechos y el cumplimiento de las leyes. Ya basta de tanto desorden y de tanta improvisación. No se puede seguir cometiendo los mismos errores porque obtendremos los mismos fracasos. Nosotros acá estaremos muy pendientes sobre estas acciones anunciadas por Luis Ortega para traerte todos los detalles. Por ahora nos despedimos y nos vemos en la próxima. Recuerda, comenta, comparte y dale like a este trabajo que diariamente hacemos para ti. Esto es Hechos Internacionales. Chao, chao.